La Municipalidad de Tablavé trabaja con el objetivo de promover el desarrollo del municipio y se les comunica que mediante decreto emitido por el Congreso Nacional tenemos la oportunidad de aprovechar la amnistía que vence el 30 de diciembre Recuerde que sus impuestos son devueltos en obras Alcaldía Municipal de Tablavé